Música Comerciantes del municipio de Tlalxtac de Cabrera afirmaron que en Semana Santa sus ventas aumentaron hasta un 40% y es que como cada año el Viernes Santo se coloca un tianguis a los alrededores del Palacio Municipal de esta comunidad. En este espacio se pueden encontrar diferentes productos como juguetes, accesorios para damas y caballeros, ropa, aguas frescas, etc. Pero lo que más se pueden ver son los puestos de comida y antojitos para recibir a los turistas locales, nacionales e internacionales. Cabe señalar que gracias a los visitantes que asisten al tradicional viacrucis, los comerciantes de esta localidad obtienen un ingreso extra. Ante esto, los habitantes de Tlalxtac de Cabrera invitan a los turistas a que los visiten el próximo año y puedan conocer así la gastronomía, cultura y tradiciones de este lugar. Pues sí, se ponen bien, ahorita estas fechas sí, hay muchos. Los visiten más seguido, a Tlalxtac. Sí, es de buena ayuda para nosotros los comerciantes en estas temporadas, en estas fechas tan especiales. Pues que cada año siga asistiendo para que no se pierda la tradición, eso más que nada, tanto como para el evento pues, el evento social que se organiza en este lugar. Un 40% más o menos aproximadamente en ganancias. Sí, aumentan las ventas de todo lo que es la comida de acá, la comida mexicana y pues vienen muchos turistas. El relleno, el arroz, el huevo duro, pasta de frijol, nopalitos, blandas, playudas, la variedad que tenemos aquí. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.